Alumnado del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos 07 Plateros, conocieron Quantum Ciudad del Conocimiento, visita enmarcada en la nueva estrategia de vinculación del Consejo Zacatecano de Ciencia, Tecnología e Innovación, con instituciones educativas para la formación de talento altamente especializado. Resultado del intercambio de opiniones entre estudiantes, docentes y directivos del COSIT y empresas de base tecnológica ubicadas en Quantum, se acordó que habrá mayor interrelación al elaborar los planes de estudio para que integren contenidos que sean aplicables en el campo laboral y satisfagan las necesidades empresariales. En el reinicio de sus prácticas presenciales, el grupo de 30 jóvenes de la carrera técnico en minería asistieron por primera vez al complejo científico más importante de la entidad, resultado de la coordinación que la nueva gobernanza establece con tecnológicos para la capacitación estudiantil, a fin de que los egresados sean partícipes en el bienestar social de sus comunidades. Sobre la base de que la educación de calidad y especializada es fundamental en los procesos de innovación para el desarrollo local y necesaria para la recuperación social que busca el gobierno de David Monreal Ávila, el COSIT facilitó también una charla a las y los jóvenes fresnillenses, que tuvo lugar en el Centro de Capacitación en Voladuras de Terra Corporación. La plática sobre seguridad en el uso de explosivos para la minería fue impartida por directivos y personal especializado de Terra Corporación, centro ubicado en la segunda etapa de Quantum y único en México especializado en voladuras y facultado para capacitar y certificar a personal experto en la minería. El CSIT 7 se ubica en la comunidad de Plateros, Fresnillo, tiene 366 alumnos en cuatro carreras técnicas, minería, programación, pericultura y ventas. El recorrido se realizó a solicitud de la institución al director general de COSIT, Amurami Gamboa, responsable de la política en ciencia y tecnología del gobierno de la transformación y asistieron 16 mujeres, 14 hombres y dos docentes.